Hoy, el día está espectacular. Se antoja hacer de todo, menos quedarse encerrado en casa. Vivo en una gran ciudad, la Ciudad de México. Tiene lugares sorprendentes. Está llena de historia, tradiciones, sabor y diversión. Recorramos juntos la Delegación Xochimilco. Da una vuelta por el mercado de Xochimilco. Encontrarás comida deliciosa, frutas y verduras. Es un lugar con mucho colorido. Seguro que de ver, se antoja. El Templo Parroquial y Exconvento de San Bernardino de Siena es una joya de la arquitectura religiosa de esta zona. Dentro, podrás admirar su hermoso retablo y un cristo de pasta de caña de maíz, muestra de la maestría de nuestros antepasados, quienes también trabajaron en los arcos y pinturas al fresco que puedes ver en los pasillos laterales del templo. Esta iglesia se construyó encima de un teocali, centro ceremonial dedicado a Siguacoatl, mujer serpiente o mejor conocida como la Llorona en la época virreinal. Nuestra ciudad está llena de riquezas. La Delegación Xochimilco es un ejemplo de ello. Cambia un día de tu vida. Vive nuestra ciudad. La Cámara